Música Bueno, en esta tarde quiero predicar una palabra que está en mi corazón, que Dios ha puesto durante mucho tiempo y fue con algo que yo luché durante mi juventud. Y es con los ataques de la mente, el enemigo lo primero que hace en contra de un cristiano, en contra de un joven, en contra de una persona, no mira condición socioeconómica, estatus, no mira nada, pero lo primero que hace el enemigo es atacar la mente de un cristiano. Y quiero leer una palabra que está en Romanos 1.16 y dice A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra puede provocar un antes y un después, Señor. Oramos por los corazones que van a recibir esta palabra, Señor. Pone en mi boca que no salga, Señor, palabra de hombre, sino, Señor, que tu palabra sea la que transforme, la que cambie, la que provoque ese antes y un después, Señor. Después de oír tu palabra, Señor, que sea una palabra, una instrucción clara para nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Amén. Bueno, acá Pablo libremente expresa que no se avergüenza del Evangelio porque él sabía que era poder de Dios. Pero algo que me detuvo a analizar y pensar era que si Pablo no se avergonzaba era porque en algún momento tal vez él mismo sintió vergüenza o veía mucha gente que sentía vergüenza del Evangelio y hablar del Evangelio, Pablo entendía que era poder, era poder. Pero el enemigo también sabe que el Evangelio es poder y el primer ataque del diablo, como lo decía al principio, va a la mente de los cristianos. Y esto me llevaba a recordarme de mi juventud y me hacía confrontarme de mi comportamiento en esos tiempos cuando yo me avergonzaba del Evangelio porque no lo había entendido, porque como habla la palabra del Señor, que el Evangelio es poder, yo no se me había revelado el poder de Dios. Y eso me hacía o me llevaba a escuchar muchas veces las mentiras, las mentiras de Satanás. Y Satanás lamentablemente quiere distraernos, quiere mantenernos ocupados, quiere sacarnos siempre del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y sabe que la mente es un blanco perfecto para poder atacar a los hijos de Dios. El enemigo ve como un blanco perfecto nuestra mente. Y sabe que hoy le puse como título a este mensaje la batalla de la mente. Y sabe que una de las mayores incógnitas para la ciencia es el funcionamiento de la mente. Y una de las preguntas que se hacen los científicos, los que han estudiado con respecto a nuestra mente, es cómo funciona nuestra mente. Y quiero leer brevemente un pequeño estudio que se hizo en Estados Unidos y dice Nuestra mente funciona reaccionando por causas externas. Esta responde a todo lo que vemos, a todo lo que escuchamos, olemos o tocamos. Ante todo este movimiento, ante todas estas experiencias, posteriormente estas reacciones internas son interpretadas por el yo. Que es el ego. Y la mente guarda un historial de experiencia. Por tanto, son solo reacciones mecanistas de defensa para su supervivencia. La mente integra diversas facultades del cerebro, permitiéndonos reunir información, razonar y extraer conclusiones. Y mientras leía esto me llamaba mucho la atención de cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra mente. Y podía entender que el enemigo ataca nuestra mente de acuerdo al funcionamiento de ella, porque él sabe cómo funciona nuestra mente. Sabe que funciona de acuerdo a lo que experimentamos, a lo que escuchamos, a lo que olemos o simplemente a lo que tocamos. Y muchas veces el enemigo se aprovecha de eso en contra de nosotros y manipula nuestra mente para poder opacarla, para poder mantenernos distraídos. Y hoy quiero mostrar un poquito a través de la palabra herramientas de cómo ganar nuestras batallas mentales. Y la respuesta es simple, pero poderosa. Y la respuesta es creer correctamente. Hermanos, amigos que nos están escuchando en esta tarde, la batalla no está fuera de nuestra casa. La batalla no está en la calle, no está en tu trabajo, no está en la universidad, no está en tu escuela, no está en la persona que te dañó, en la persona que te defraudó, en la que te mintió. Esa batalla no está ahí, sino que está en tu interior, en tu mente. Y esa batalla se pelea en el campo de batalla de tus creencias, de tu fe. Pero también se pelea en tus pensamientos. Y mire, escuche esto. Las creencias y los pensamientos erróneos nos mantendrán derrotados. Las creencias y los pensamientos erróneos nos mantendrán derrotados. Pero las creencias y los pensamientos correctos nos lanzarán hacia nuestra victoria. Las creencias y los pensamientos correctos nos lanzarán a nuestra victoria. Mire, y Jesús dijo en Juan 8.32 aparece esto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y déjame decirte que la verdad ubicada cómodamente en un lugar de tu casa, que esa verdad llamada Biblia, esa hermosa Biblia de estudio con tapas de cuero, ubicada en ese mejor lugar de tu casa, en la librería, ubicada ahí, estando ahí, no sirve de nada. Porque nosotros, como dice la palabra, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer la verdad. Porque esa verdad es la verdad que nos hace libres. Es la verdad que usted conoce y cree, la que tiene la capacidad de hacernos libres. Y de eso se trata este mensaje en esta tarde, de impartir verdades de la palabra de Dios para que den forma, para que den sustento, para que den estabilidad a su fe, a su creencia. ¿En qué estamos creyendo? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? Y déjeme decirle que mientras más estemos en sintonía con nuestras creencias, que sin duda es la verdad de Dios, mientras más experimentemos día a día la verdad de Dios, la gracia, el favor, sus bendiciones, estarán para nosotros. Estarán ahí, siempre están ahí. Pero mientras más experimentemos esas verdades, cada batalla mental va a ir desapareciendo. Y creo que hay muchas personas que realmente viven en derrotas, en ataduras, en conflictos emocionales, aunque mucha gente no es consciente de que está siendo atada por algún pensamiento negativo, por algún pasado, por alguna maldad que vivió en contra de su persona. Y en ciertos aspectos, gente se acostumbra a vivir atada. Finalmente viven una opresión. Y no sé si usted ha podido enfrentarse o simplemente compartir con gente que hay una amargura en sus corazones, que simplemente el hecho ya de saludarlo amargamente, ya uno nota que hay algo en esa persona. Y yo estoy seguro que cada persona que vive una amargura a diario, que no tiene la capacidad de sonreír, que perdió la simpleza, ha vivido o vive atada a algún pasado. Simplemente su respuesta ya amarga, que te dice Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Qué? Tengo que hacer permiso. Esas palabras cortantes nos entregan al tiro una respuesta de esa persona. Y permítame detenerme solo unos minutos en esto y me gustaría hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Hay áreas con respecto a las cuales te sientes temeroso o te sientes angustiado o te sientes oprimido? Y yo creo que cada uno sabe a lo que nos enfrentamos a diario. ¿En qué área de tu vida estás siendo oprimido? ¿En qué área de tu vida estás siendo derrotado? ¿De qué manera el diablo te ha mentido por mucho tiempo? Y precisamente sobre esa área que te sientes temeroso, ansioso, esa área indica la presencia de creencias erróneas en tu vida. Y déjame decirte que es de ahí, de las que Dios quiere que tú y yo y todos los que están escuchando esta palabra sean libres. Y quiero que podamos por unos momentos sustituir a esas creencias y pensamientos erróneos basados en la palabra. Cambiar todo eso negativo y llevarlos por pensamientos positivos pero basado en la palabra. Y déjame decirte que cuando empezamos a cambiar nuestros pensamientos erróneos por los positivos pero llevando la palabra a vivirla en nuestra vida erradicarán esos temores por completo. Se desaparecerán esas ansiedades porque simplemente la palabra de Dios es verdad. Y lo leíamos recién. Leíamoslo recién y conoceremos la verdad. Y a través de esa verdad a través de esa verdad seremos libres. Seremos libres. Y por eso quiero invitarte a que puedas analizar esa área de tu vida que te está deteniendo y poder llevarla a analizar y decir estoy pensando en cosas negativas que me están llenando de angustia, de amargura. Y déjame decirte que cuando aplicas la verdad empezamos a ser libres. Y déjame decirte que creer correctamente es la llave a los tesoros de Dios para tu vida, para mi vida. Y mire, la gracia, el favor, las bendiciones, el perdón siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí para nosotros pero cuando usted comienza a creer correctamente comienza a tener acceso a la plenitud, a el amor, a la paz, al gozo y a todo, a todo lo que Dios nos ha entregado por esa obra terminada a través de la cruz del Calvario que es la muerte de Cristo que pagó un gran precio por nosotros. Y déjame decirte que cada beneficio de la obra terminada ya es de usted. Cada beneficio de la obra terminada que recién mencionamos, la cruz de Cristo ya es de nosotros. Ya le pertenece Jesús, ya ha pagado un gran precio. Y el obstáculo que hay entonces entre usted y su victoria y su meta, su anhelo, sus sueños es de las creencias equivocadas. Así de simple. De creer erróneamente. Y déjame decirte que esa batalla tiene que ver simplemente con tu creencia. Y por eso cuando usted comienza a creer correctamente entrará en su victoria. Y es la verdad que usted conoce y cree la que tiene la capacidad de hacernos libres. No hay otra cosa más que la verdad. Y lo leíamos en su palabra. Y punto número uno La estrategia del enemigo. Y el enemigo sabe que puede y lo único que donde puede atacarnos es a nuestros pensamientos y puede manipular nuestras emociones y manejarnos de algún ejemplo. Y mire Si el enemigo puede controlar y mantenernos entretenidos con pensamientos de culpa con pensamientos de fracaso con pensamientos de derrota sabe que nos va a llenar de angustia sabe que nos va a llenar de miedos incluso llegaremos a estar físicamente debilitados. Vamos a empezar a sentir un malestar físicamente y vamos a empezar a llenarnos de miedos y vamos a estar deprimidos porque nuestras 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 emociones son banderas que nos indica cuáles son nuestros pensamientos. Son alerta para ver cómo reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones. Y yo doy gracias a Dios por las emociones. Pues eso es algo que nos indica si algo va terriblemente mal o algo está bien. Porque eso muestra un poco de nuestros pensamientos las emociones y muchos de nosotros no somos conscientes de cuando nuestros pensamientos cuando nuestras emociones que nos llevan a una pendiente de temor de duda de fracaso y nos llena de pesimismo muchas veces no somos conscientes de que estamos llegando a un lugar muy alto y nos estamos enfrentando a depresión pero sin embargo Dios nos ha diseñado de tal manera que ha puesto en nosotros el poder de reconocer rápidamente por nuestras emociones en donde estamos en donde estamos situados en ese momento de angustia a través de nuestros pensamientos por medio de nuestras emociones Dios nos manda nos mandas alertas y siempre que comiences a sentirte lleno de emociones negativas con temor preocupación culpa y muchas cosas más haga una pausa deténgase y pregúntese en qué estoy pensando en qué estoy analizando en cómo me estoy alimentando porque déjame decirte que según tus emociones según tus emociones seguirán rápidamente la línea de tus pensamientos obedecerán tus pensamientos las emociones seguirán detrás tu pensamiento y mira escucha esto si sus pensamientos son negativos usted producirá de manera natural emociones negativas pero lo contrario si sus pensamientos son positivos en Cristo producirá emociones positivas y por eso eso por eso esa pelea o esa batalla mental es que el diablo quiere mantener sus pensamientos negativos porque así podrá mantenerte derrotado así podrá mantener mantenerte distraído sacándote de ese propósito que Dios tiene para tu vida porque Satanás es el maestro de la mentira el padre de la mentira pero es el maestro de los juegos mentales y con esto no estoy validando a Satanás no estoy poniéndolo en un lugar alto dándole valor no para nada pero Satanás no juega limpio y en la Biblia nos muestra en muchos pasajes en distintos pasajes cómo jugó con Jesús cuando lo tentó quiso desafiar a Dios mismo con Jesús Adán en el huerto Adán y Eva le mostró un Dios avaro hizo dudar de los motivos reales de Dios mintiéndoles insinuándoles que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos que quería robarle o extraerle algo positivo de ellos y de hecho los hizo pensar y lo vieron a un Dios tacaño cuando en realidad Dios lo único que quería era protegerlos Él puede oprimirnos de alguna manera mentalmente pero déjame decirte que nunca podrá ser parte de tu vida nunca podrá poseerte Él quiere que su mente se mantenga negativa oprimida deprimida y pesimista Él quiere sacarte del propósito real porque la estrategia del diablo déjame decirte que no ha cambiado sigue utilizando la misma estrategia con Adán con Jesús hasta el día de hoy usa esa misma estrategia barata de acusaciones de culpa de condenación eso que te lleva a no perdonarte a ti mismo a no olvidar tu pasado a no olvidar esa persona que tanto te dañó porque esa es la herramienta barata que tiene para atrapar a los creyentes y hoy en día hay creyentes que quieren hacer que Satanás quiere hacer dudar del perfecto amor de Dios del perfecto perdón que Dios le ha entregado y hay algo que es maravilloso y es que es maravilloso que es la sobreabundante gracia de Dios que es un regalo para nosotros pero hay una batalla que debemos ganar mediante el poder de creer correctamente y me gustaría que pudiera escribir ahí en Facebook donde esté viéndolo en el WhatsApp hay una batalla que debemos ganar mediante el poder de creer correctamente repita ahí el poder de creer correctamente y punto número 2 entender que es Jesús es mayor y esto es maravilloso poder entender que Jesús es mayor que todo lo que enfrentamos y es importante que eso sea empoderado en su vida que eso sea establecido en su hogar esta verdad debe vivir en su hogar en medio de su matrimonio en medio de su trabajo de conflicto en medio de la angustia Jesús es mayor y no debemos temer a Satanás porque Satanás pelea una batalla que ya está perdida para él él está derrotado y primera de Juan 4 4 dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Jesús que está en usted es mayor que Satanás es mayor que sus problemas a pesar de las de las artimañas de las malvadas prácticas que el enemigo quiera utilizar en su contra déjame decirle que eso no va a prevalecer eso no va no se va anteponer que lo que dice la palabra del Señor yo recién le decía que el diablo es un enemigo derrotado el diablo es un enemigo que da una pelea que él ya sabe que está perdida por eso lo único que puede hacer lo único que puede intentar es distraernos es mentirnos y es jugar con nuestros pensamientos jugar con nuestra mente pero él entiende cómo funciona nuestra mente entiende que haciéndonos vivir experiencias fuertes haciéndonos traer recuerdos con el olor con el tacto haciéndonos recordar cosas del pasado puede atacarnos puede de alguna manera entrar en nosotros pero déjame decirte que mayores es aquel que está en usted que toda acusación que sea lanzada contra nosotros y es importante que podamos entender que mayor es aquel que 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 está en usted que el pensamiento negativo que pueda producir su pasado su presente sus ataques mayores es el que está en nosotros y mire Isaías 54 17 en la versión Dios habla hoy dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y tu justificación viene de mí declara nuestro padre el Señor ninguna arma forjada contra ti prosperará recién decíamos Jesús es mayor pero cuando el enemigo quiere atacarnos empezamos a dudar empezamos a creer sus mentiras pero se nos olvidan estas promesas que están escritas para nosotros se nos olvida que toda arma forjada en contra de nosotros de los hijos de Dios no va a tener no va a tener resultado no va a prosperar y por eso es importante que tú y yo que tu familia que tu casa permanezca firme en esta promesa declarando haciendo esta declaración con fe ninguna arma forjada contra ti prosperará y mire lo que dice después y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio a veces prestamos oídos a las personas incorrectas y nuestro cerebro empieza a almacenar palabras incorrectas y empezamos a recibir ataque la fe en contra de nosotros escuchamos mentiras en contra de nuestra persona y eso nos llena de temor de miedo otra vez me angustie porque están hablando de mí pero dice que debemos permanecer en estas promesas ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio qué maravilloso poder entender esto que nada va a tener prosperidad en contra de nosotros y la biblia en ninguna parte y esto siempre lo escuchamos en las predicaciones de nuestro pastor y los pastores que predican a diario que la biblia en ninguna parte habla de que no viviremos experiencias o dificultades que nos llevarán al extremo a límites experiencias que pondrán a prueba nuestra fe en ninguna parte nos dice eso pero podemos ver claramente que si nos promete que cuando lleguen las pruebas puedes tener la plena confianza que los ataques las pruebas no prosperarán contra usted no prosperarán contra tu familia contra tu vida contra tus sueños y sabe por qué debemos estar firmes y tranquilos y descansados en el Señor es porque la palabra termina diciendo en este mismo versículo esta es la herencia de los siervos de Jehová su salvación de mí vendrá y recién leíamos en Isaías 54 17 cierto leíamos que ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenará toda la lengua que se alce contra ti en juicio pero esta es la herencia de los siervos del Señor y la justicia viene de mí cierto la justicia viene de mí y la justicia protege porque la justicia de usted viene por medio del Señor mismo no viene por nosotros no tenga miedo la justicia proviene del Señor y cualquiera que pueda ser desafiado o cualquier arma en contra suya sepa que nada va a prosperar y esta es la promesa de Dios para usted que ninguna arma forjada contra usted va a prosperar y déjame decirte que y esto me encanta entenderlo que esto no es debido a nuestra conducta no es debido a cuánto amor nosotros le entregamos al Señor o qué bien nos hemos portado con el Señor no se trata de esto porque no se trata de la conducta mía sino que es debido a la posición que yo tengo en Cristo y mi posición en Cristo es de hijo y eso es y esa posición es la perfecta su victoria está firme asegurada está protegida mediante la obra de Dios mediante la obra de su Hijo Jesús que es nuestra herencia que se llama Jesucristo esa es nuestra obra perfecta en eso nos mantenemos firmes no se trata de cuánto hemos dado de cuánto hemos hecho el bien de cuánto amor le hemos entregado sino que se trata del amor de Él hacia nosotros Él Él se derramó por nosotros y esa es una herencia que debemos creerla y vivirla en eso debemos creer a diario punto número 3 derribando fortaleza y cuando meditamos en las promesas que la Biblia nos entrega que proclaman la Biblia verdades de Dios sobre sobre nuestra vida ya estamos comenzando a ganar una batalla cuando creemos las verdades de Dios empezamos a ganar ya esas batallas y la palabra de Dios en 2 Corintios 10 del 3 al 4 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas esta batalla por su mente no se libra externamente nuestras armas no son físicas o tangibles nuestras armas en estas batallas no son una bomba nuclear no es un tanque de guerra no son estas granadas nuestras armas más eficaz es creer correctamente y es tan poderosa en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas mentales de esas fortalezas que se han levantado que no han mantenido atado eso que no nos deja avanzar déjeme decirlo que va a ser destruida no con armas físicas solo será destruido con la palabra de Dios creer correctamente porque la palabra es la verdad y es poder de Dios y déjame decirte que el diablo solamente puede sembrar pensamientos equivocados solo puede crear pensamientos erróneos en nuestra mente pero no puede controlar lo que usted cree no puede controlar en quien usted cree eso no lo puede controlar si su fe está firme déjame decirle que el diablo no la puede controlar cuando usted comienza a creer correctamente todas las mentiras y los pensamientos erróneos desaparecerán y mire y escuche atentamente esta palabra que está en Juan 8 en el versículo 31 al 32 si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y lo que esto significa es que cualquier fortaleza en nuestra mente que nos haya mantenido atrapado va a ser derribada simplemente por la verdad la verdad de Jesús porque la la verdad de Jesús le hará libre me hará libre esa fortaleza que se ha levantado grandemente en nuestra vida se hará libre simplemente con creer correctamente pero en la verdad de Jesús en la verdad de Jesús esas creencias equivocadas que están en tu vida se van a ir se van a desaparecer la culpa la ansiedad la depresión crónica tal vez la adicción a las drogas va a desaparecer el alcoholismo va a desaparecer con mentiras de Satanás o sea con las verdades de Dios y esas mentiras de Satanás se van a desvanecer con las verdades de nuestro Señor pero el Señor nos dice a través de su palabra en términos muy claros en términos muy simples que la guerra espiritual tiene lugar en nuestra mente y es ganada cuando nosotros destruimos esa fortaleza en 2 Corintios 4 dice las armas con las que luchamos no son del mundo sino que que tienen el poder divino para derribar fortaleza destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y volvemos a decir lo mismo hay una batalla que pasa por nuestra mente y en el lugar donde el enemigo lanza sus ataques contra usted es en los pensamientos y es en la imaginación y yo creo que y yo creo que cuando usted es consciente de que hay una guerra por su mente y que se produce entre creencias equivocadas y creencias correctas ya ha ganado una batalla ya empezamos a ganar la mitad de la batalla y mire y el punto número 4 es afirme su identidad en Cristo algo que debemos entender es quienes somos en Cristo y esto me encanta entenderlo mi posición en Cristo no se trata de lo que yo le decía recién no se trata de cuánto amor yo le puedo entregar a Dios de cuánto yo puedo darle a Él esto se trata simplemente del amor que me entregó Él a mí y la enseñanza sobre la gracia siempre demuestra que la provisión viene del cielo que la provisión viene de parte de nuestro Dios y la ley esa ley que era predicada por Moisés se enfocaba en lo que el hombre podía hacer en lo que el hombre podía lograr pero eso provocaba frustración porque nuestra condición como hombre nuestra condición humana nos llevaba a frustrarnos porque no podíamos cumplir la ley pero cuando apareció Jesús nos trajo un alivio un descanso porque Él vino no a hacer desaparecer la ley sino a hacer cumplida la ley y eso es el amor de Cristo el amor de Cristo y si nos vamos a esos dos primeros mandamientos que nos dejó Jesús que amaremos al Señor tu Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y el segundo tan importante como el primero que amarás a tu prójimo como a ti mismo esos dos mandamientos su esencia su extracto de mandamiento es el amor y eso de esto se trata y esa es nuestra identidad en Cristo ahí se afirma nuestra identidad en Cristo cuando entendemos que esto no se trata de lo que podamos dar sino que se trata de lo que podamos o sea de lo que Él nos entregó de su amor y la gracia se enfoca en que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida mucho mucho pero usted al aplicar este principio para cualquier enseñanza que haya recibido créame que va a resultar tremendamente poderoso entender que la ley nos hacía deprimirnos no porque la ley sea mala sino que como hombre como carne como persona no podíamos cumplir no sé ni cuatro mandamientos pero Cristo vino a ser cumplida la ley entonces nosotros de esto se trata llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo la obediencia de Cristo fue la cruz cuando llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo podemos liberarnos y veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la obediencia de Cristo porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justo y esto está en Romanos 5 19 y lo que esto significa es que mediante la desobediencia de un hombre nos dice la palabra que era Adán todos fuimos hechos pecadores mediante la desobediencia de un hombre pero por la obediencia de Jesucristo un hombre también la obediencia de cruz la obediencia de muerte todos fuimos hechos justos para siempre fuimos justos para siempre fuimos justificados desde el momento en que creímos en él todo el pasado quedó atrás y comienza una nueva vida y no estoy diciendo que el pasado el pasado es borrado no pero quedó atrás quedó atrás porque fuimos justificados por medio de la obediencia de Cristo y Dios quiere que usted se enfoque en la obediencia de Jesús quiere que ponga todos sus pensamientos toda su fuerza todas sus emociones en Jesús no en la desobediencia de Adán que era el pecado la ley sino que se se deposite todos sus pensamientos su fuerza en la obediencia de Jesús en la obediencia de Jesús y mire escuche esto cuanto más crea usted que su justicia viene de la obediencia de Jesús y no mediante sus propios esfuerzos más vivirá una vida de obediencia inconscientemente me gustaría repetir esto cuanto más crea usted que su justicia viene de la obediencia de Jesús y no mediante sus propios esfuerzos más vivirá una vida de obediencia inconscientemente porque amigo amiga esto no se trata de lo que nosotros podamos lograr no se trata de cuánto esfuerzo podamos ponerle a nuestro trabajo a nuestro logro a nuestro estudio a nuestra familia no sino que se trata de la justicia que viene por medio de la obediencia de Jesús y ahí vamos a empezar a llevar una vida de obediencia inconscientemente se transformará en una vida automática de obediencia los pensamientos negativos van a venir sí pero se van a desvanecer por medio de la justicia en la cual hemos creído en la cual hemos confiado y eso es ahí cuando nosotros empezamos a creer correctamente descubriendo que su gracia su amor su favor nos motiva y nos capacita siempre a creer y vivir correctamente mira y me gustaría ya ir finalizando y me gustaría leer un versículo que está en segunda de Pedro uno dos que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor y me encanta esto porque entre más sabemos de Jesús entre más conocemos a Jesús entre más nos relacionamos con Jesús entre más pasamos tiempo con Jesús viene a nosotros una revelación viene un conocimiento viene una paz no sólo viene un conocimiento una paz sino que viene la gracia el favor y se viene a multiplicar en medio de nuestra vida no sólo viene una paz emocional sino que trae una paz mental y empieza a producir salud gozo alegría y empieza a venir un descanso en nuestra vida y viene una plenitud y es por eso cuando cuando nos enfrentamos a problemas y cuando familiares que no conocen a Cristo nos ven en medio de una dificultad nos ven con gozo alegría no pueden entenderlo porque por medio de Cristo viene una paz como dice la Biblia una paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que este mundo no comprende cómo podemos estar tranquilos en medio del conflicto sí porque vienen los ataques del enemigo sí no desaparecen pero en medio de la gracia y la paz del Señor viene viene su conocimiento viene su su refrigerio viene su su gracia su paz la calma que nos viene a producir el Señor es producida por la verdad de Cristo y miren y me gustaría y me gustaría terminar esta palabra con un testimonio que este testimonio lo conté en una predica con los jóvenes y me acuerdo patente y bendijo mucho a mi vida la vida de un joven que llegó a nuestra iglesia a través de un kairos el kairos es un es un evento que hacemos como tres veces al año cuando podíamos reunirnos de sanidad interior de liberación kairos de matrimonio kairos de jóvenes y en el primer kairos que se hizo llegó un joven buscando como última opción buscando como una última salida poder buscar un cambio para su vida venía con una fuerte adicción a las drogas atados atados totalmente a las drogas perdiendo su familia su matrimonio su trabajo en ese tiempo ya estaba perdiendo su pareja pero su pareja en algún momento había ido a la iglesia y había escuchado por una vecina había ido a la iglesia y esa vecina había escuchado la palabra a través de la radio y pusieron la radio se acordaron y se encontraron con este evento el kairos de sanidad interior de liberación y él fue buscando una salida como una última opción en su vida y como les dije al principio él llegó atado fuertemente a las drogas a las drogas duras consumiendo alcohol divirtiéndose con su amigo con un trabajo precario él trabajaba en la construcción y no estoy hablando que y no estoy diciendo que su trabajo de la construcción sea sea menospreciado pero ahí en ese lugar se rodeó de gente negativa donde se lo llevó por un camino malo porque en ese tiempo él no conocía a Cristo no tenía el carácter su mente estaba controlada obviamente por Satanás pero este joven llegó a este kairos y yo creo y sé que ese día Dios hizo algo y ahí comenzó la obra en la vida de este joven me lo presentaron ese día del kairos otro líder de joven me lo presentó me contó su historia empezamos a conocerlo y él ese día se sacó una carga pero fue ahí cuando él empezó a decidir a dar una pelea y me acuerdo que después de ese kairos nos empezamos a conocer en la iglesia en los jóvenes empezamos a llevar una relación de pastor a oveja y él me pedía siempre consejo y un día se me acerca me dice pastor ya no doy más ya no aguanto más porque siento que el diablo me está haciendo bolsa no he caído nuevamente en las drogas no he caído nuevamente no he caído nuevamente en sus garras pero sí siento que ya no voy a poder que voy a perder esta pelea me llego a imaginar que me estoy drogando llego a soñar que me estoy drogando la droga me golpea en la puerta de mi casa y me llega a la puerta de la casa ya ni siquiera es un tema de plata ya es una lucha constante día a día ya no puedo más me decía ya no sé qué hacer y yo le dije esto es una batalla que tienes que dar que tienes que pelear no puedes no puedes entregarte el enemigo lo único que quiere hacer es distraerte mentirte y decirte que tú no vas a poder porque si te dice que tú no vas a poder te va a hacer creer eso pero Cristo dio y pagó un gran precio por ti Él ya te justificó todas esas debilidades ya están derrotadas solamente tienes que enfrentarlas tienes que enfrentarlas y seguíamos dando la pelea y me llamaba pastor no puedo qué hago quiero fumar y fuma le dije no sé pero no no te vuelvas a drogar y me dijo me decidí voy a botar la droga voy a botar los cigarros y no voy a dar esta pelea y aún en medio de esas batallas él seguía luchando seguían viniendo los ataques del enemigo y yo le dije un día la batalla más fuerte la das tú en tu intimidad porque yo te puedo dar una palabra podemos orar en conjunto podemos llevarte un nuevo Cairo te podemos liberar pero si tú no das esa pelea solo en tu intimidad cuando tengas la oportunidad de drogarte y decir no no vas a poder nunca ser libre si en tu intimidad en tu soledad tú no das esa pelea y fue ahí cuando él empezó a batallar y empezó de a poco a ganar esa pelea y a poco opacar las mentiras de Satanás y un día me llama preocupado me llama este joven y me dice pastor estoy preocupado porque me llaman para un trabajo y yo siempre he trabajado en la construcción no tengo idea nada más de construcción y me están llamando para un puesto de ejecutivo comercial y nunca he usado un computador no he mandado un correo no sé utilizar las cosas básicas de un computador y yo le dije mira comenzamos una nueva vida y déjame decirte que en esa nueva vida Cristo renueva todo te capacita así que dale con todo y empezó a cambiar su vida y en medio de todo lo que yo le fui indicando a través de la palabra del Señor le dije ordena tu vida él ya tenía una hija le dije cásate y vino y le pidió matrimonio a su pareja delante de toda la iglesia se casaron y yo puedo ver como cuando empezó a dar la pelea su vida empezó a transformarse a tal punto que su vida empezó a cambiar radicalmente todas esas promesas empezaron a ser realidad en su vida toda la palabra se empezó a cumplir de pasar a un trabajo donde ganaba poco empezó a llevar un trabajo donde pudo empezar a adquirir mucho más dinero un día me llama me dice pastor como debo diasmar como ofrendo que tengo que hacer y yo le digo hazlo de esta manera aparta siempre primero tu diasmo lo primero siempre del Señor fue obediente y Dios empezó a bendecir grandemente nació un nuevo hijo en el matrimonio Dios los empezó a bendecir a ellos y un día me llama asustado y yo preocupado dije no señor cayó al tiro uno juzgando mal pero me dice pastor estoy preocupado porque nunca había ganado tanta plata en mi vida nunca había tenido tanta plata en mi cuenta y no estoy predicando no quiero hablar de ofrenda no quiero hablar de diasmo no estoy hablando de lo que produjo simplemente ganarle una batalla a Satanás como Dios puede transformar tu vida a pesar de estar derrotado como Dios puede transformar tu vida simplemente por creer correctamente por creerle a las promesas de Dios y él me dice estoy sorprendido nunca había tenido tanto dinero en mi cuenta y no sé cómo se maneja cómo la cómo la distribuyo y ahí empezamos a hablar un poco de mayordomía cómo administrar su dinero y le dije empieza a ayudarle a la gente que más necesita y los que más necesitan a veces están al lado tuyo nuestro pastor Fernando siempre nos enseña eso y sabe que siempre ahora en este tiempo es una de las personas que anda buscando para ayudar siempre anda buscando para ayudar a alguien que lo necesita siempre es fiel con sus diezmos con sus ofrendas y el otro día me llamó para contarme que que Dios le había dado su casa su primera casa antes vivía en la casa de allegado de su hermana y hoy empieza a vivir en su propia casa a tal punto que me dijo pastor quiero que vaya a orar por ella pero cuando esté lista yo le digo pero si no te compraste una casa nueva sí me dijo pero la estoy remodelando la estoy cambiando la estoy ampliando entonces pude ver cómo transformó su vida ha cambiado el auto como tres veces creció su familia volvió a cambiar el auto por uno más grande entonces me encanta hablar de su testimonio porque es la palabra viva hecha realidad en un joven que estaba sumido en la droga en un joven que su última oportunidad fue asistir a un evento de sanidad interior a un evento de liberación y ahí lo único que hablamos fue de la palabra del Señor de lo que produce la palabra y mire quiero terminar con esto en Román 8.28 en la nueva traducción viviente y como título este versículo dice más que vencedores versículo 28 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo Jesús para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? el que no es catimón ni con su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿qué poderosa palabra poder entender que nos predestinó que nos llamó que nos justificó que nos glorificó por medio de la cruz y termina diciendo el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? y me encanta poder entender esto me encanta poder leer la palabra y que sea tan reveladora a veces la palabra se nos complica en nuestra mente pero déjame decirte que es tan simple tan simple y es tan poderosa cuando creemos correctamente el poder de creer en la palabra correctamente te voy a invitar a que podamos orar ahí en el lugar que te encuentres Padre gracias por esta palabra Señor sé que tú provocaste sé que se lanzó una semilla Señor y sé que en su tiempo esta semilla dará fruto tanto tu palabra Señor como la vivencia que produce en tu palabra Señor te pido que podamos enfrentar cada batalla callar las mentiras de Satanás que lo único que puede hacer es mentirnos pero hoy callamos y deshacemos toda obra del diablo en contra de todos los que han escuchado esta palabra Señor en contra de la familia en contra de los que no han escrito esta tarde Padre sabemos que tu palabra va a provocar libertad porque la verdad nos hará libre y creemos a esa palabra Señor y declaramos que va a haber un antes y un después de esta palabra gracias por tu amor gracias por tu misericordia pero por sobre todas las cosas gracias por hacernos entender que no hemos logrado nada sino que todo proviene por medio de tu hijo Jesús que pagó un gran precio en esa cruz solamente por amor a nosotros solo puedo decir gracias Señor que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre celestial gracias por este tiempo gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que te encuentras